Hola a todos chicos y chicas, soy Lordfastfoods desde mi canal Lordfastgame y hoy os traigo un vídeo para explicaros que hacemos dentro de la guarida secreta de Scarlet Es decir, como entramos, como abrimos los cofres de dentro, etc, etc, etc Primero, para pasar necesitamos combinar 50 componentes del núcleo de potencia Eso nos dará un núcleo de potencia y cuando lo tengamos en nuestro inventario, abriendo la puerta simplemente, que ya sabéis donde está, podemos entrar Una vez que entremos, habrá una serie de cofres y de pergaminos Los cofres los podemos coger con las cifras correspondientes, es decir, las cifras filoterias, habrá el cofre filoterio, etc, etc, etc Es normalmente lo que van a dar, los pergaminos los cogemos de las mesas y demás, vale Y que, a ver, que iba a decir, si Las cifras se consiguen combinando 25 fragmentos de cada cosa, vale Fragmento de código filoterio, fragmento de código mecánico, etc, etc, etc Todos los dejan caer los enemigos durante la pelea contra la marioneta de Scarlet, vale Entonces os recomiendo que aunque estéis en un servidor de exceso y estéis mal organizado Y creáis que no os lo vais a pasar, os quedéis por lo menos a matar a los enemigos No hace falta que tengáis 25 de todas, todas, todas Podéis tener 25 de todas, menos de los fragmentos de código de la caja fuerte de Scarlet, vale Que son los que parecen como una espiga de color naranjita Esos os van a soltar los cofres cuando los abráis Entonces, teniendo 20 tal, supongo que luego ya conseguiréis los necesarios Incluso teniendo unos pocos menos, solamente abriendo los cofres, vale Pues eso, cuando nos hacemos ya con todos los pergaminos Que son 5, hacemos doble clic sobre ellos Y nos da un diario de Scarlet Brayard, vale El diario lo tenemos que leer Nos cuenta una historia, no sé qué, de pesadillas, bla 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 Y nos tenemos que fijar en que están mal escritas algunas palabras Que tienen unas mayúsculas donde no deberían de tenerlas, vale Pues simplemente esas mayúsculas nos aprendemos en el orden que aparecen Que yo creo que necesito dos intentos, vale Porque luego hay que hablar con la consola de Scarlet Para poder desbloquear el código, vale Entonces, bueno, aquí... Hostia, había que acordarse de las mayúsculas Me lo vuelvo a echar un vistacillo Y ya sí que me lo aprendo, vale Consigues un montón de cosas De estos cofres Creo que caen uno o dos amarillos siempre Y se pueden abrir todas las veces que queráis Mientras que tengáis las 25 piezas, vale Yo aquí luego voy a salir entrando y saliendo dentro de la cueva, vale Pero no es necesario entrar y salir dentro de la cueva Si esperáis el tiempo suficiente delante de... Del cofre, se volverá a poner como para abrirse, vale Aquí ya por fin lo abro Y como aparecen una serie de puntitos por todo el mundo Que parece donde pueda haber torretas de... De perforación Porque eso parecen torretas de perforación, ¿sabes? Se oye que por ahí también puede ser que esté influenciada por un dragón, Scarlet Se están oyendo muchas cosas Quizás todos esos puntitos pueden ser donde haya habido cualquiera de las cosas Portales fundidos Cosas de... Vamos, de todos los distintos portales que ha habido De filoterios, de tal, no sé qué Luego se ven unas X Como que vaya a atacar algún mapa Pero no sé exactamente cuál es Aquí ya estoy, pues bueno Reciclando un poco todo Para aclararme que es lo que me ha tocado Porque la mitad de las veces que si no me pongo a reciclar cosas No me entero ni siquiera de lo que me ha tocado, ¿vale? Facilito lo que hay que hacer aquí dentro Y recomiendo que lo hagáis Porque la recompensa por un momentito Y encima luego también te da más fragmentos El abrir los cofres Así que... Chicos Me parece que es una de las maneras más entretenidas Que hay de conseguir bastantes recompensas Si buscáis objetos amarillos Que se venden bien Se venden a 20 platas O los recicláis por los heptos Yo que estoy obsesionado con reciclarlo todo, ¿vale? Llámalo síndrome de diógenes Que me gusta tener de todo En el inventario, pero... Y cada uno lo suyo ¿Vale? Yo ahora vuelvo a salir Para volver a coger los cofres Con llaves que tengo Con cifras Que no lo llaman llave aquí Que tengo extras Pero vosotros no hace falta que lo hagáis Os lo digo que ya lo descubrí más tarde Que simplemente Si te pones delante del cofre Luego el tiempo necesario No da ningún problema, ¿vale? Pues eso es todo Os dejo el resto del vídeo Para que veáis las recompensas Que me han tocado Por si tenéis que seguir decidiendo Si os parece que os sale rentable o no, ¿vale? Y nos vemos en más vídeos de Guild Wars 2, chicos Hasta luego ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!